Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Forza Horizon 2, en el cual nos han llamado para venir hasta el oeste de Niza para obtener el, creo que es octavo coche abandonado, ¿vale? Recordad que estábamos por aquí en Montelino, nos hemos tenido que venir hasta aquí, así en coche, pero bueno, así descubríamos carreteras que no habíamos descubierto, y bueno, aquí estamos. Aquí un radar, que también lo tenemos, nuevo, y ya hemos llegado, voy a quitar el punto, y ahora aquí hay que investigar, bueno, no hay que investigar mucho porque según llegas está enfrente, o sea, tampoco es gran cosa. I just heard something on the radio about barn finds, I think we're really on to something. Oh man, you know what this is? Maserati birdcage. They only made like 17 of these. Cool, we gotta get this back to the garage. Voy a restaurarlo y te llamaré en cuanto esté listo para que lo recojas. Gracias por avisarme. Vamos ya, un Maserati. Sí señor. Así sí. Vale, pues es muy sencillo, cuando lleguéis a la bifurcación, seguís recto como he hecho yo, y lleguéis directamente. Así que nada, este vídeo cortito, muy muy cortito, de dónde está el octavo coche abandonado, y nada más, para ver la siguiente carrera. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.